Y hace pocos minutos se confirmó el hallazgo del auto de un matrimonio de adultos mayores desaparecido desde el miércoles tras cruzar hacia Argentina por el paso fronterizo Cardenal Zamoré desde las Termas de Puyehue. La información fue dada a conocer esta noche por el abogado de la familia, Ricardo Abdala, quien confirmó que el vehículo de la pareja, compuesta por Jorge León y Paula Aresti, ambos de más de 80 años, se desbarrancó y fue encontrado en territorio argentino. Según el abogado, ella habría dado señales de vida y estaría con lesiones. Su esposo habría muerto en el lugar. La desaparición del matrimonio chileno se extendía ya por cinco días y se había viralizado con mucha fuerza en las últimas horas, repercutiendo también en medios argentinos que estaban destacando en sus principales periódicos y portales de noticias esta información. La localización del auto fue posible por el sobrevuelo privado que la familia gestionó durante esta jornada con la intención de obtener noticias sobre la pareja que tenía 57 años de matrimonio. Paula Aresti a esta hora es trasladada hasta el servicio de urgencia más cercano y se presume que estuvo cinco días esperando ser rescatada. Como les decíamos, es una información que está en desarrollo y que, por supuesto, a medida que tengamos más antecedentes, se los vamos a estar ampliando.